Están alargando y girando las coordenadas, o sea, al puerto de Leport, están a ver una bandera azul. ¿Qué es esta bandera azul? Es una puesta de avanzada americana. Y recibimos la petición de ayuda de pedir a rescatar a unos sobrevivientes que están adrincherados en un complejo. Obviamente el complejo lo tienen encerrado y bloqueado. Ya que fuerzas rusas les vinieron de las direcciones marcadas. Obviamente ya capturaron ese sector hace tiempo. Y si los americanos están ahí esperando que los rusan no a él. Obviamente la misión es sencilla. Rescatar a los americanos que están dentro de un complejo cerrado. Que obviamente va a ser el único complejo que no les deja abrir la puerta. Y tener cuidado con los rusos. Obviamente hay marcas adicionales que deberían saber cuál es el significado de eso. Obviamente son rusos. Tienen equipamiento completo. Y tienen de todo. Bajo. ¿Qué se trata? Ah, le di el bifón a la polo. Ah, ya he visto. A la polo. Eh, ya. Microphone activated. Copiamos. Ya. ¿Tiene la boloncita de la polo? Sí, meto de inserción. Sí, a ver, señores. Muy lindo. Un punto de... Un punto entre paréntesis para todos. Señores. Microphone libre. Aquellos que están con tarjeta amarilla dentro del clan. Va a ser público. ¿Cómo va a ser público? En el TS se les va a dar un ícono. En vez del infante va a estar como... Infante. Yo creo que lo vamos a poner como infante, pero lo vamos a poner... Eh... Eh... A ver. ¿Cómo podría decirlo? En amarillo. En amarillo. Estar con tarjeta amarilla significa cualquier caca que te mandes, usted se retira del clan. Están en peligro de expulsión. Eso es porque ya he pasado por varias cosas. Como aquí hay gente ya que está en eso, creo que fue un momento que todos sepan. Pero si pillo a alguien, y lo voy a dejar claro, el tiro para todos. Bueno, a esas personas le están tratando de hacer la vida imposible, se va la persona que le está haciendo la vida imposible porque no es agradable el tema. O sea, por weón. Por weón se va a ir expulsado esa persona. Por weón, cuidar a la otra persona. ¿Ya? Entonces, para que quede un poquito claro el tema, aquí lo saben los cabos, hace harto tiempo atrás el tema, y hay varias personas que también lo saben, y los oficiales están todos claros con el tema. ¿Cómo es? Lo estoy haciendo un poquito más público porque en verdad no quiero que después se empiezan a generar comentarios, empiezan a huellar con cualquier cosa para el pipe. Empiezan a generar caudas. Vaya, en todo caso, tienen que vivir las cosas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué pusieron a insertar por le port? Lo dijiste que es en... Puta ya, fuera de entidad. ¿A dónde está la secretaria? Vamos, pero está bien, sí, sí, es la de menos. ¿Se entiende? Sí, yo sé lo que hay que hacer. El pipe, para hacerlo más dinámico, hoy día van a tener apoyo a Erick. Eeeeh... Lo que tiene aquí en la base, o sea que paralelamente, los rusos van a tener lo contrario a lo que tiene el pipe. ¿Qué linda? Fajajaja, así que va a ser fácil. Voy a llevar los mismos, pero peor. ¿Ah? ¿Qué? No sé, ¿hablaron con el cuervo, no? ¿Hablaron con el cuervo, no? Eeeeh, no, no le pregunté. ¡Cabro, se ve un hermoso, güey! Después voy a sacar uno en la foto. Con el mapa abierto. Con el mapita abierto. ¡Ahora en el mapa! ¿Qué hace, güey? A ver, ¿qué falta que se haga el mapa? Ahí viene el apacheo. ¿Qué le das? ¿Se haga el mapa, güey? Ya, o el Javi igual. No, el Javi no, güey. El Javi es que está dando la clase, güey. Está dando la clase. Esperen, sí. Tiene que tener el mapa en la mesa. ¡Fuera, tú, sincero! Porque el Javi se ponga con el mapa en la mesa, güey. Güey, déjenme, porque estoy sincero y aparecen todos los nombres. Dime, ¿Van a llevar el apache, ¿sí, no? Eeeeh, no, no, voy a andar con un apache. ¡El apache! Eeeeh, por si acaso que ahora no se pararon a un ando de San Borrego. No, para que te llegue ya el Price. ¿Querés que me llegue al Price? Sí. No, para que me llegue al Price. No, para que me llegue a chocar. ¿A chocar? Pero bien está parado, yo dije, están parado. ¡Siéntese, cabrón, siéntese! ¡Que se pararon! Siéntese, siéntese, siéntese. ¡Suelen la puta! Es que tienen preguntas. No te entendí muy bien a Javi. ¡Cabo, gente! ¡Ve a subir el prezo, vamos a verla, cabrón! ¿Qué falta que se siente? ¡Eeeeh, Lighter, siéntate! ¿Bit? ¡Solis! 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 ¡Siéntate! ¿Por qué me paré? ¿Por qué me paré? Perdón. ¡Ya, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sáquenlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que esta foto la voy a subir a... Le voy a poner... ¡Clases Faction, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Cartografía, listo, eh! ¡Esta es la clase de cartografía, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ganas, eh! ¡Se ven hermosos! ¡Ay, gracias! ¡Ne la hagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Para eso se van a juntar a fuerzas rusas! Obviamente el nivel va a ser nivel 3 y... ...los demás ya están en Roma. ¡Ok! ¡Ah! ¡Esta hueva está en fría! ¡Cuánto...! ¿Y dónde vamos a pelear allá abajo? Disconnected. Connected. 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 Ahí sí. Cuando atacaron a los rusos, los giles salieron correctamente. Ya, hay los triangulitos rojos aquí. ¿Qué te refieres con esos triangulitos? ¡Ja, ja, ja! Ah, están entrencheraos. No. Ah, me quiere decir, ¿no? ¿Para decir así? No. ¿Hay una roca? ¿Hay una roca? No. ¿Mira? ¿Tapi? Eh... ¿Mira no es al revés? Eh... ¡Ya! Llévate la cagada de micro dagger. Si pasan por esa zona... ...que el soliste más atento por favor. Ah, chuta. Ya, listo. ¿Para qué? No. 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 No la desactivó, pero la bajó. Pero, mira, lo bueno es que la desactivó, pero con la guata. Oye, estamos listos, ¿no? Sí, creo que sí. 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 ¿Qué significan los puntos? ¿Los píngulos rojos? Minas y las minas. Minas y las minas. Son todos míos, excepto Bryce. Ya Bryce. El Price es del Pipe. ¿No le hace el caso? El Price aparte. Puta la wea. Eh, Pipe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. No se escucha. ¿Qué pasa con los que estamos tratando de ingresar? Me falta poco para caer el último monster. Vamos a tener que hacer algo. No, yo lo llevo en el mapache. En el mapache. Ya, te esperamos el lavazo. En el mapache volador. Sí, tranquilo. Ya. Ya. ¿Lo formamos? Sí, vayan a formarse ahí en ese muro que está a la punta de desarrollo. ¿Dónde está el muro? 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 Vengan para acá. No se quiten por favor. Pero que han perdido. No va a hacer poquito. No va a hacer chiquete. ¿Tiene que hacer? ¿Tiene que hacer? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Aquí le voy a ayudar? ¿Tiene que hacer? Sí, buenas tardes. Están muy cerca, ¿no? Están 4 elementos. Están 4 elementos. ¡Socada! Bueno. Hay que reírse y que reírse. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bueno, ya! ¡Ya! Ehhh... ¿Quiere jugar hoy día, NG? ¿No? ¿Jajaja? ¿Asencio, a Asencio, a Blas? ¿Asencio a una servista de Bro? Eh, no. Se fue un no. Es que... tampoco te quiero joder la vida. Ya, yo te voy a separar en los grupitos. Médicos que son los enfermeros o médicos, excepto el líder escuadrano cuenta. Ya, uno cada uno, gracias. Me gusta que son bien... Rápidos. Y se van los dos para el mismo lado. Excelente. Oh, ya. Segunda opción. Y final. Eh, voy a adaptar a mis libretitas. ¿A metralladores? ¿Quién hacen a metralladores de los que están ahí? Puncharelo. Puncharelo con... Royal. Ya que aquí no tenemos a metralladores acá, parece. No, pero tú eres líder escuadrano. Usted no hace nada. Usted va con el libreta atrás. No, el... ¿Otro va a entrar? ¿Y a derr? ¿Quieres decir? No. No, yo no lo hago. Sería metrillo. No. Y... Fusilero automático. Javier, ¿saca un fusilero automático? Rosa, venga pa' acá. Chuta, no me gusta el fusilero. No me importa, venga. No me importa. No, pero si no quiere, escoge otro. ¿Para qué le vamos a joder la vida, compadre? No, devuélvete, devuélvete. A ver quién escoja. ¿Quién se quiere venir de fusilero? ¿Quién hace un reclutar? ¿Para vida? ¿Se puede reclutar? Ya, venga pa' acá Asensio, venga pa' acá Asensio. Ya Asensio, anda. ¿Me estáis leseando? Listo, no quiere, ya Asensio fuera. Uy, ya, si no es pa' obligación. Ya, no han de ir ligando después. Ya, 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 silencio, silencio, silencio. Ah, todavía no, todavía no, todavía no. Eh, tiradores. ¿Tiradores? ¿Tiradores? Rápido. ¿No hay tirador? No hay. ¿No hay? Puta, estamos fallando. Ya está el bit. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 pero se han separado. Ya, entonces van sacando de abajo para arriba. Ah, el Solís. ¿Quién va a ser punta en este día? Royal, tú tienes cara de ir adelante. Solís, tú voy a hacer el nombre punta del Royal. Perfecto. Vergara con el otro grupo. Ah, ya. Perfecto, no sabés que Vergara no le había visto la chapa. Vergara, al otro lado. Con Javier. Ah, que nada. Elegimos los reclutarsito. Espérate, el Bruno, ¿cuál es tu especialidad? A ti y a Mestre Allavor. A ti y a Mestre Allavor. Y por qué... J*** que la cuestión. Ya, ahí con Javier. Ya. Royal escoge uno y de ahí siguen normalmente. Marcelo. Oye, pero falta el Conor. El Conor no lo dijeron. Ingeniero, pero no, el Conor. No, pero ya fue. Ven, parejito. Es que iba a jugar. Ya. Royal. Alfa. Javier. Bravo. Copiado. La radio, imagínese cuál será. Radio 30, perrito, por favor. Solo 31, chicos. Por si acaso. Blas. Eh, ¿qué es lo que tenías que preguntar? Quería saber si yo tengo permiso para llevar algún tipo de AT. Eh, el desechable nomás, si te lo permite tu libre de escuadra. ¿Pero M72 o F136? El M133. Da, 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 da. Gracias. Llamo chiquillo, no sean tímidos. Ya. Eh, eh. Venga de acá, recluta Blas. Ya, ya está salido. El único que me queda recluta. Corra, 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 corra. Jajaja. Elijame, elijame. El del pelo pegado en la... En la boina. Jajaja. Eh, recluta Connor, venga de acá. Ya. Tenemos vehículos... Los vehículos son más o menos los que tenemos. O sea, son buenos, pero... No tienen protección, así que vamos a tener que hacer algo... Si. Vamos, tratemos de... Si. 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 Pregunta, podemos mezclar especialidades o solo una especialidad. Eh, a qué te refieres con que especiales quieres mezclar. Tirador-enfermero. Tirador-enfermero. Como siempre. Sí, pero dale prioridad a enfermero, porque es el único aid Ya, no, pero obviamente, si siempre me queda atrás, todo caso Ah, no, viene Cobra, hace un switch Y creo que están en Cobra en este momento Ya, Cobra en enfermero y tú en deterioro Y tú ahí, full deterioro Lleva un par de cositas extras, unos plasma por si acaso, alguna cosita así, pero nada más Yo me voy a equipar con la... con la... Zeta Vale, bien, Z No, ahí se Zeta, no hay se Zeta Ya, Royal, repartan a la gente, asegúrense que tengan la... Silencio, chiquillos, silencio Escúchame primero Asegúrense quién es quién No queremos perder gente otra vez, porque las últimas veces no tienen idea de quién es quién Ya, así que pónganlos por sus colores Cada uno vea quién es su líder Ya, y nos contamos con los cabos para ver el plan Sí, press Necesitas una escuadra ¿Pero por qué? No te... Ah, no, no es para porque al Pipe se le fue a la... Ingeniebro, vaya nada, proceda ¿Quién se le fue? Sí, bien, bien Se le fue a la lugar al Pipe ¿Dónde está el LSE? Está el LSEando Ehm... Espera, te deja preguntarle... ¿Happy está ahí? Estoy... Estoy... Ah, pero primero... Bueno, querés que... ¿Cómo estás Happy? Eh... Flyer... Vengo a doble tiro... Abrego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gente está dando la vida de la resistencia a este PS... ¿Happy? Y ahora como que pico un bajón ¿No? Oye, el pibio se desconectó, ¿ven? Bueno, ahí tenés que sacar una o dos O mandamos al price igual O... O te sacáis las cosas agregó Público, ¿no es cierto? Nada, que no la mando a llamar Pero el problema va a ser lo que tiene Ya, entonces que vaya con infantería, pero... Vale, va a infantería con el... En este caso sería el Royal El Royal es... Alpha, sí Dele que te... Parece que no tiene tirador Parece que no tiene tirador, así que... Royal, aquí está el Royal Me designaron una enjoy ¿Qué te va? ¿Las no te mientas a ir a nacer? No quiero pasar el AT ¿Qué va a ir a ir? Para la llave, para la llave, que no necesitan... No, lleva tirador. Ah, que sucio. Ah, que llevo 13 cargas, un porfito en tantas palas. ¿Javier quién va a llevar la pala? Al tiro lo digo, pero déjame buscar el menos de 49 para el Ascension. ¿Qué te lo puedo... Rosa, a Policia, cargarte la pala. ¿Cómo te dice que el aronesto... La pala, sácate una pala. Los de mi equipo, chiquillo, alfa, tienen dos minutos para equiparse y volver allá. Y les queda un minuto 30. Oye, ya como soldado de tropa ya no llevo... Vendaje, ¿cómo se llama? El vendaje... Ahora, consulta, ¿cómo me equipo una pala? ¿Soldado de tropa ya? No, pero no sé, nunca lo he visto. Tener más, tener más. Me voy a poner la mochila porque no tengo espacio. Me voy a poner la mochila porque no tengo espacio. 4 cargadores maximos, la mas chiquitita otra es la mas chica, busca ahi en la multicam una chiquitita se va a atras, te digo al tiro no hombre, la y el de la asia oye, me habian dicho que yo era M70 se llama... multi cam compact ah, me confundi si, multicam compact 2 cargadores mas negativo si se forman con marcelo, donde estabamos antes ahhh eh, myself yo estoy a cargo si si, que pasa? eh, tengo acceso a mi enfermero no se si quieres que le... si, con el... Javier, porfa a mi? si, con Javier, tu eres el enfermero de el? no, yo lo escucho en el llamado, si eso pasa con el Tag Force Royal y Price eh, donde esta el... ¿de que? ah ya, te falta mucho... ah, pues ya, te falta mucho... no, 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 no ahora sí eh, lo tengo... eh, con Royal vale no, no, el Diego, no quiere que se a ver, pero que queris que haya yo eh, escoltame, ponte lo que... literalmente ponte lo que querais No se ponga que se la viene reclutando Dímelo Javier, ¿me escucháis? Ya ¿Qué es el niño ahora va a ingresar? ¿No hay ropa? Chuta, perdón Royal, Javier, cuando esté armado Se cuenta con Nekke Aquí en el F-18 Au ¿Qué vas a ver? Bien, hablas Pórtate bien Jajaja ¿Qué es eso? No, recluta, no, negativo Sácale la mira Sí Llévatela chiquillo No, yo la dejo Royal, Javier, acá Al hangar, por favor Venga Royal, Javier Ya chiquillo Voy a tirar el mapa aquí ¿Dónde hay? Estoy siguiendo Vamos a ir en mi vida Apolo ¿Ah? ¿Qué pasa mal? Llevo dos de sangre cada una Dos de salino y dos de plasma de cada una Pero voy a ir de apoyo médica nomás Sí, sí, sí Pero el pollo al cobra nomás es lo que necesite Eso Gracias Ya 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 chiquillo, mira Vamos por la principal Bajamos Bajamos la principal Hasta San Luis Que está acá De San Luis Bajamos, seguimos por la principal Pasamos Trinité Durdan No sé qué es la cuestión ¿Qué dice? Houdan Houdan Hasta la zona rocosa No, no he escrito Todavía sí Y aquí Si ven la marca Vamos a hacer el primer alto Si alguien va a tomar un poco de altura Va a hacer una mirada hasta este punto ¿Ya? Si en el cruce hay algo Vemos Y aquí tenemos que ver la opción de Cruzar hacia acá O hacia el bosque Tratar de evitar un poco el tema del La principal Tratemos de tomar este complejo para los tiradores Que tengan visión directa hacia el puerto O si no acá Pero hay problemas que están las minas Acá sería más peligroso Claro Por lo que trae la cota 35 Por lo que aquí en la cota 35 No tiene a dónde ir No tiene a dónde ir Si no sé Por lo encierra un VTR Cualquier cosa Joder Entonces O 1-2 O se van aquí A la estabilidad de colegio No sé lo que sea O Buscamos una casa Pero que no hay mucho a dónde cubrir Este complejo Tiene una reja Que posibilita La vista hacia el eco Mmm ¿Sabes qué sería la torre de agua de acá? Sí El problema es que tenemos que entrar por el norte Lamentablemente Porque si no la vuelta es muy larga Yo lo que tengo a Diego Y a Price de Tiradores Creo que son máximo 700-800 metros más o menos Aproximado Máximo, sí Yo pondría los chiquillos aquí A Price y a... Pero tiene muchas cosas Hay una roca por aquí Está bien Está bien pero no van a tener visión hasta acá Puedo ver Yo puedo desde 1400 si quieren No pongo el tirador 1400 Pero van a tener que estarse moviendo Porque no hay donde No hay un lugar fijo Por eso yo decía que ojalá tocaran Trataran de tomar esto Pero igual es muy arriesgado Igual es súper arriesgado Sería desde la ventana A ver si ven algo Si no tendrían que Literalmente ir en un grupito aparte Buscando cómo matar Ahora si logramos llegar a esta cota Con los tiradores Tal vez la podríamos hacer por ver Depende de ustedes Sorry, ¿con quién me voy? Eh, ándate con... Chota, ¿con qué te van? Vamos a ver con una Mándos a la Royal ¿Al Royal? Ya, vale, gracias Al Royal, sí ¿Dónde están los demás? Allá en la sala de briefing Mira, cualquier cosa Separamos un binomio Un trinomio De una de las cuadras Y que se vaya a tratar De tomar la cota Obviamente Es un riesgo grande Tienen que ustedes Determinar ahí Depende de su criterio La cota 106 Está lejos, pues ven Le tapa toda esta cota A la 101 Le tapa la 101 Dime ¿Queréis que vaya de larga O de media distancia? Oh, literalmente Nos vamos por la pura costa Tratemos de hacer esto ¿De mil? ¿Queréis mil cuatrocientos? Sí, eso se podría hacer Pero tiene que ser Una pura escuadra O parte de una pura escuadra Y si la perdemos La perdemos Y eso es lo grigio Ya, pero Por lo menos Lo vamos a determinar Una vez que lleguemos a este sector Le vamos a llevar al sector Y no tenemos botes Eh, no parece que no Dijo los vehículos Que había en la base ¿No? Sí, pero en la base Parece que ahí Puedo tener en la costa Tenemos Tenemos Uno de transporte Un buque Un buque de transporte Pero ha tenido que hacerlo Ahí está Tenemos que llegar Tenemos que llegar En avión En el helicóptero Y hacer rapero Encima de la cubierta No hay No hay lancha No Dentro del buque Ya Ya, Royal Creo que ese sería Vamos a determinarlo Vamos a tener que improvisarnos No, nos queda otra Dale Si en el caso De que haya que dividir Un trinomio Yo puedo dividir Tengo dos tiradores Y un médico Los más antiguos Los más antiguos Manda lo mejor Yo puedo mandar A Diego A Price Y a Lennon A que tomen una cota La mejor que tengan Visar Para darnos cobertura A todos Me parece Excelente idea Me parece bien A Price Y Diego Son tiradores Y van a andar Con un médico Tenemos seguro De que esos dos elementos Nos van a caer Si Traten de ponerle Vario AT Y si tiene especialista AT Trata de priorizarlo Porque acuérdate Que los rusos Su gracia Son los temas Blindados Así que Dale Si pongan una AT Si tienen un especialista AT Especial Extra Póngalo Si no Es más desechable Carguen los vehículos Si necesarios Es más desechable Entonces Va a tener que cambiarme Al Bruno Donde Mande a mi atrayador ¿A mi atrayador? No Que cargue su equipo En el camión Eso es lo otro Manden un par de personas Que vayan a sacar los vehículos Y los pongan en la principal Lista para salir Ya Los que vayan a ocupar ¿Cuántos vehículos me necesitan ahí? ¿Cuánto gente Tenía ahí? Yo tenía No hay por escuadra Yo creo que sí Vayan a seleccionar los vehículos Que necesiten Sáquenlos Si son para ustedes Yo saco uno para mí Y ya Voy a hacer la ruta ¿Cómo? No me sentí No me sentí Por favor No 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 A combate No podemos ir con eso La voy a ver Si tenemos Camioneta Nosotros Dale Voy al tiro Vení Especialízate ¿Yo? Ya Anda Sí Vájido 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 Ya Chiquillo Cero Y Renice No 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 Te Puedo Puedo Agarrar mi tren No Vamos al tiro Ahí Bien Adicional Check 5-5 Ahí Listo Poncha Sotí Frag Sotí 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 Paz Paso Paso Está ahi listo Marcelo Paz Paso Paz Paz Paso Paz 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 Sí Está ahi listo NX, ¿ya tenis vehículo? NX Lleva el larga Lleva el larga chido Volvió a salir el mensaje, el mismo que te sale aquí, pastor Traiste todo NX por si acaso Me traigo una larga No, no, yo tengo ¿Qué? No, 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 le hice al chiquillo Royal, Javier, Rayel, para que no salgan bien Copiado Somos los dos, ¿no? Somos... a ver 32, tengo yo 30, 31, 32, no 32, perdón Muy bien, estoy surrumbrando a ver ¿Qué tenemos aquí adentro? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué tiene? Tenemos puros cargadores, ¿no? Buen Podemos echarle una T o una cuestión muy interesante No, que hay una pelea de los chiquillos también una vez en la vida No tenemos bala en esta cosa por si acaso ¿Le quitaste el seguro? A ver, espérale Con la F ¿Qué? Ah, tiene razón No quiero hacerlo Dale Que estoy bien Ya me voy a empezar a olvidar en la... Dale, dale Y parece que esas cuestiones tienen una malla Ponle la malla a la tuya para que la distingamos de la demás Dice Camonet A ver Eh... Javier, ¿están listos? Repita Javier Royal también Estoy posicionando mi vehículo Ahora me voy a colocar radio de largo Eh... User joined your channel Radio convoy Radio convoy Radio convoy 50 Radio convoy 50 Y... Nada más Alcanzan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 personas por vehículo Dale Y la nuestra lleva una bandera... En el caso que la necesitemos tiene libre movimiento para cobertura en la zona Cómo? Libre movimiento, tiene pan de tiradores Así que... Esta cuestión tiene para... No, cómo? Se deja... Ah, ya sé, ya sé Para... Para un poquito No me va a atropellar Dale Dale Esto yo me acuerdo cómo se hacía Esperen Ah, debe de salir entre izquierda y entre derecha O no, es que quizás no era esta Esto no, otras varias son las que tuve decir Si Si, una es que le pude poner una malla encima No, pero con la banderita Lo reconozco al tiro No, pero con la banderita lo reconozco al tiro Ahí se la ha hecho 5-5 Si Si Yo me he castigado Hoy sin mirar Uy, ahora que me acuerdo Uh-huh Somos varios los castigados sin mirar Si? 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 Que Ya chiquillos, vayan abordando nomás El equipo de Royal va adelante Pongámonos en una frecuencia adicional, los otros dos Bruno, vaya a manejar un vehículo y el otro que va a manejar el vehículo va a ser Vérgara, tú que ven a cuatro vehículos Vérgara, Vérgara, Vérgara Vérgara, Vérgara, Vérgara 5-5 Oye, Connor, 31.3 la edición de los 1.2 La verdad que te voy a empiezo con vehículos británicos Regla de combate, chiquillo, respondemos al fuego Escuche bien, regla de velocidad, perdón Velocidad máxima, 60 Velocidad máxima del convoy, 60 Primer vehículo izquierda, segundo derecha, tercero izquierda, etc. Primer artillero cubre al frente, segundo cubre a la derecha Así Si están todos a los bordes, comiencen el avance Vérgara, velocidad máxima de 60 No, bruto, vérgara Esperen, esperen Esperen Jajajaja Ya, de alfa hay movimiento Si, si, 60 kilómetros más, chiquillo 5-5 5-5 Combo de R-H 5-5 Atentos, avancen, chiquillo Oye, el Apolo parece brindante, por el bigote que tiene Mantenga, mantenga el Hay un vehículo que ya bajaste Adelántalo, no, déjalo, no te preocupes ni de que No te preocupes ni de que Si, déjalo, lo pasamos después Porque puede servir para las reinserciones Ah, dale Vamos a esperar Víctor, no hay dos Continúa el avance Luego viste, tiene cámara trasera Ja Primer vehículo, atento a las minas Y cualquier tipo de explosivos Y también Un tanque a la distancia ¿Copiaron? Sí, Víctor, no copiaron Dale espacio, dale espacio Sí, víctor Víctor, cfa-6 Voy a seguir 5-5 Víctor, cfa-6 Víctor, 4-6 5-5 al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido posible dale espacio porque está la guía al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos traten de pasar lo más rápido al llegar a los pueblos ha estado aquí tenemos un par de vehículos resacados, mantengan un segundo la velocidad de Víctor 1, copiado, bajamos velocidad con esta de Víctor 2, copiado Víctor 1, llegando a Dover perdón copiado no me tiré de aire ¿Cómo usas la que abriga? Sí, amigo, ¿eh? Sí, amigo, ¿eh? ¿Tapi está cogiendo el concepto? En visual de Víctor 4 y Víctor 5 Reanude Velocidad máxima de 50 grados ¡Jobután! 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 ¿Cómo se nos informan? ¡Jobután! Víctor, ¿3 recibido? Víctor, cuatro recibidos Gracias Negativo, deje negativo Restablezca velocidad 60 Estamos holden Pasada la torre de agua, empezamos a disminuir De Víctor, dos copiados De Víctor, dos copiados Atentos si viene algún VTR Paramos en PAPA PAPA De Víctor, dos copiados Víctor uno, usted solo desvíese hacia la izquierda, hacia la roca y eche una mirada Si ve algo, es el objetivo siguiente Víctor, cuatro copiados Perfecto, explica Solamente Víctor uno, continúe Mando informe Envíe a mi tirador y a los dos tiradores a revisar arriba Ya que ellos tienen mejor visor Una vez... No, 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 negativo Vayan en vehículo Copia Están subiendo Están subiendo Están subiendo el cerro Equipo alto en movimiento Trata de revisar PAPA PAPA uno PAPA PAPA uno, si está disponible, avanzamos Están subiendo Ya que eso, ¿qué? No se escucha De Víctor 1 Panamá, me informo de Papao 1, de primera vista despejado Copiado, avance usted y le sigue Víctor 2 Víctor 2, recibido ¿Algún problema con un blast ahí? De Alpha negación De Alpha negación, estoy yo viendo el tema a Polo Vale, cualquiera que usted me avise ahí no más Yo voy a cortar Polesana y le digo el pipe y el toque no más Polo, ¿me escucha ahí cuarenta? Ah, firma Avíseme Víctor 1 y 2 porfa cuando lleguen a la posición Arrúbete Víctor 1, mueves a Papa 2 y mantenga en Papa Papa 1, Víctor 2 Copiado Restos de los Víctor, comenzamos el avance de Papa Papa 1 De Víctor 2, copiado Víctor 3, reúnese con Víctor 1, a la izquierda del camino en Papa Papa 2 Y el siguiente se queda en Papa Papa 1 Repite, equipo alfa avanza a Papa Papa 2 Víctor 1, a Papa Papa 2 Copiado ¿Hara igual que Víctor 3? Víctor 3, radio 6, radio 6 5 y 5, copiado Víctor 4, copiado Víctor 3, copiado Excelente Bueno Nada bueno Vamos a separar a los Víctor en 2 equipitos Muy bien Bruno, si me escuchas en esta frecuencia, en cualquier hueque que hablas, informa ahora a mi No lo reti, infórmeme a mi o a la pueblo que está en esta frecuencia igual Víctor 3 Víctor 3, continúe hacia la izquierda Como le dije, Papa Papa 2 Un reti, Víctor Víctor 1, Papa Papa 2 Ya Aprovecha de potear Víctor 1, si se ve hacia el Zureco Algún tipo de movimiento Copi Si no se ve nada Si no se ve nada Si no se ve nada Víctor 1, Víctor 3 Comiencen avance lento Y precaución Antes del sector de la mina Antes Ya Copiado Los que estamos en Víctor En Papa Papa 1 Vamos a avanzar hasta la línea de árboles que tenemos Hacia el 167 En vehículo En vehículo Tomo carril izquierda Víctor 5 Preparado para combate La línea de árboles que le mencioné al 167 es solamente referencial Vamos por el camino Copio Dale espacio en X Por que si acaso No se salgan del camino, chiquillos No se salgan del camino Repito, no salgan del camino La línea de árboles referencial, chiquillos No se está hecho No se están englocando No se está enveje No se anda enveje Copio, avanzamos otros 100 metros Los de la principal, los de Papa Papa 1, continúen, otros 100 metros Acuérdense, los de que están por la izquierda con Víctor 1, no pasen a las minas Copio Continúo otro poco hasta las casas si es posible, y nos salimos un poquito del camino en Espiga Víctor 2, copio Copio Ya chiquillo, hasta ahí llegamos entonces Salga en Espiga y todo, y comienza el combate Trata de llegar a la izquierda, que no se puede llegar Aquí hay un arbolito Sí, de la izquierda aquí, esto, ¿no? ¿Hacía la ropa? Sí 045, sector Delta Ya Copio Continuamos Royal, si entraste en combate, abandona los vehículos solamente y empezamos infantería Copio Considera el tema de las minas, marca el lugar del vehículo, etc Aléjense los vehículos Recupera el herido, saltenlo aquí a la izquierda Eh, ¿neque? 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 Neque Necesito que me ayude a sacar el herido Sí ¿Alguna visual, chiquillo? Eh, Victor 1, movimiento, le informo, estamos a 150 metros de la mina Copiado, eh, necesitamos ubicar el tanque Copiado, estamos en eso Neque Bruno, para mando, se recibe Adelante Eh, bueno, mando Eh, quedo yo, Bruno Eh, Conor Y Blanc De la escuadra de Javier Que lo llevo en mando, ¿no? Eh, que se puede retirar, que se hace un autoerro Copiado, retiro el herido de la zona, hacia atrás Unos 150 metros, bloqueo de ahí No se ve No se ve No se ve Los bastardos se querían de sus chicas Copiado, copiado, preocupate de sacarlo herido primero Me voy a llevar al Diego de aca ¿eh? si, 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 ocupate los médicos primero y luego el líder de escuadra caramba órgano que está, García el Lambo le tengo que llevar sí, dale, va curan chiquillos estamos recibiendo fuego Curtis, no me dejan curarlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. What the fuck man. Gracias. 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 Yo digo. Si acaso tenía un tiro dios realmente. Date el gusto. Vamos chicos. Vamos. Vamos. Por el lado izquierdo de la casa. Vamos. Me encantó esta arma. Está muy buena la Falkor. Cuidado, veo a alguien en el centro A ver, ¿dónde? Ese es un aliado Alguien que averigüe, ¿quién es el que va por el centro del camino? De Alpha no tengo ningún elemento Bravo Ah, negativo Llamen a quien está en el centro del camino, por favor Ay, yo, muy bien Ay, ¿por qué estoy yo delante? ¿Me delante a mí? Se le cae el internet y volvió Pobrecito Yo pensé que te habías muerto por sangre Con una cuestión así, porque te tenía listo Sí, pues esto está ahí bien, ya te tenía listo Al Nick igual se murió ¿El Royal? ¿El Royal? Está por ese lado Pero quédate con el Javier mientras tanto hasta que nos encontremos Porque está muy difícil pasar para allá, ven Hay un tirador Royal, tengo el Slayer conmigo Está lamentablemente al otro lado del camino Voy a ir a tener que esperar un poco para reunirte Lea, te he copiado Dale, Nicky, en modo ¿Cuál es el camino? Vamos a seguir Estoy esperando a ver el Connor, el Connor es mi novio ¿Dónde está el Connor? ¿Dónde está el Connor? ¿Dónde está el Connor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, hay un DS-S ¿La disparo no mal? No, mentira, se ha movido Uy, con un culeo que estás esperando a ti Es un grupo de grupo de grupo de grupo que está acá Cabrón, no se está aquí ¿Qué ven ahí mirando a la espalda? Ahora está ahí tú Ah, liado, enemigo afecto Cayó Apolo Me llevo Apolo Muerto Neki, voy a curar Apolo Mentira, se me huyo Glass muere ahí, por favor Sangre, curó la cabeza Neki Glass Se me coberna Muchachos, estoy yo Apolo Necesito que Mantengan Bueno, el equipo Bravo mantiene la Para poder levantarlo, y lo trato, necesito que empiecen a Mantengan la última orden Me dejan, eh, que por favor Mándale, no va Mándale, no va ¿Estáis bien? Yo sí Claro, ven A rezar las pieres Más 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 Vamos a meter Canula, Neke Dele Dele una vez estemos formados con Necker le pido sutura, si te falta sangre le pida ¿como están ustedes por allá Ryan? ¿todo bien? bien, estamos bien, desmarco a la siguiente posición recibido Javier, necesito que empieces a hacer barrido de la zona, avanzar de a poco y a cual ya lo tengo en casa lista copiado, ¿qué estoy haciendo? Dale, Vergara, necesito que avances, que estén en la zona de Wavefront 3, avances de a poco, no estaré ruchando Llegate el saturometro no más si quieres Ah, verdad, se me olvida que aquí no se quita solo Necesito un vehículo acá con Bruno Alfa para mando, esto no estamos en un alfa, no nos Bruno, como está, hay mucha sangre por el día Volví, volví, volví Necesito que te metáis una morción Musopul Darte esos puntos Todos los limpios que hiciste 187 ¿Que pasa el pulso? Si Si, la presión La presión da, si Hay que meterse todo el pinofrenas porque le baje la presión y yo puedo meterle sangre Ya Ya Royal, ¿como va la cosa? ¿Dónde estás? Alfa, 1, 2 Moviéndome al eco hasta alfa, 2 Excelente, ¿estado de tu cuadra? Todos bien Tengo mis dos tiradores, mal médico, suprimiendo al Franco para poder hacer avance rápido y una vez tengamos el avance seguro ellos van a regruparse Copiado, si podéis mandarle la cuota, una que tenga mejor visual, si es que no es peligroso para ellos, dale Informo, ustedes Franco tiraron esta en la J-101 por eso ellos están dando su presión Excelente Y, ah, la epinefrina primero A ver cómo está el pulso 3 82 Lo vi super tarde, el equipo fue vuelo No, fue error super rápido No hace nada Te ruego, equipo alfa ¿Tiene algún francotirador en su zona o en su cuadra? Oye, dos pistas cuando nos saltaron Porque ellos están minados hasta usted Están dandole casa al francotirador de mí mismo y ya lo bajaron así que ellos van a tomar la J-90 Copiado Chuta, F Vamos a ir por el tren Ahí están Ahí están Bueno, voy a tener que... Voy a tener que... Ya, vamos Mantén distancia Ahí está Aquí está Ahí está Ahí está Aquí está Javier, ¿dónde estáis? Entran dos bolos, voy para allá Deja solamente uno acá que cubra y el otro, saca la gente de acá Sí, los van a matar a todos Vamos a ir para atrás, Javier Permiso Apolo, permiso Nick Jueguenme Que tanto a la persona aquí igual Pero necesito que salgan rápido, todos, vamos ¿O todos? Todos, todos Se me equivocan Vamos chicos, avanzando el convergada, rápido Bruno, mantén conmigo Javier, trata por la puerta posterior, parece que está un poquito más segura Si es que hace Voy a mandarlo allá por el detector, en caso de limpieza Sí, obvio, obvio A ver, esa es la ya Bruno, entra nomás al recinto, a ver, cubre desde acá Me la voy a dar por la grande ¿Pasa ahí? Eh... Voy a colocarle un tubo a la erigio, por favor Franco Voy a meterle sangre Cuidado chicos, cubrase ahí un franco O le colocáis tubo Eh... ¿Quién te mando? Vale, eso va a seguir con la vía respiratoria ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Está del cerro, del cerro Del cerro que está hacia el... Sur, al sur Estoy bien A este lado estoy seguro, Javier Sí, esto no es, estoy detrás de una máquina, no sé qué Allá Marca este otro weapon, Javier Puede ser este... Cuatro, eh... Alfa, por favor, nos informó nuevamente por eso un tirador en la zona Y mi cuadra de tiradores más enemigos Ya lo acaban de abatir Eso vamos a despejar y vamos a ir avanzando en la casa que tenemos acá Dale, vamos a llamar... Dale Repite Roya que estaba en comunicación Eh... Mi cuadra de tiradores nuevamente estuvo en batalla con un tirador enemigo Lo acaban de abatir Así que... Al menos no tenemos transcurrido en el tirador en la zona en la cota 101 Cota 101 ¿Dónde se encuentran ellos? Ahí... ¿Arriba? No, ellos están dando cobertura desde... Aproximado... 0,7,8 0,3,9 Sector del... Aproximado ¿Qué marca? ¡Copio! ¡Negativo! ¡Negativo! ¿Dónde la marca? No sé quién es el programa Prepaso Dile que una vez que sean comprometidos que busquen nuestra ubicación si es necesario Ok, copio Ya, de azo para mal informó Mi cuadra de tiradores más médicos está tomando la cota 101 Copio, que mantengan precaución 360 ya que le pueden subir tropa enemiga Copio ¿Quieren que se monte en la 40 para comunicación directa usted con ellos? Copio Eh... ¿Negativo? Hasta ahora hemos mantenido bien Copio Copio ¡Yoshiquillo! ¡Vamos mejor! Cuidado y precaución en la zona... De alfa para no mando, ubicación alfa 1-3 Copio Eh... Javier, tení... ¿Quiénes son tomas antiguos? Eh... Bruno, Bill... Eh... Yo... ¿Y el Price de todo esto? ¿Qué pasó con el Price? Levantate... Price no está conmigo, está con el escuadra de Royal Ay, llame... Bruno, Beat... Buenos días Bruno, Beat... Vergara... Honor... Podría decir... El Vergara aquí lo teníamos de... Ingeniero... O sea, sigo, 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 contigo Ingeniero... Ya, Javier, que el Ryan está arriba ¿Te queriste manda a Bruno? Pero va a DMG No, no, no... Es que quiero hacer esto Quiero que vayas por la... Mira a ver el mapa Necesito que estamos más o menos en el WP3 Que trate de tomar hacia la costa Lo que se llama la costa Al agua Y trate de ubicar la cota Entre la cota 15 Y la 11 RP Vale Si querís puedo matar mi ametrallador Y un ametrallador acá ¿Dónde? La sangre, acuérdense Si, pero eh... Solamente para que vayan a mirar No para que entren en combate Porque los van a matar ahí Dale No, yo sabía que es matar Y una vez que nosotros tomemos el resto del complejo Ellos ingresen y empiezan el show Pero antes no Porque si no los van a matar No andan... Puede ser al Vergara Ah no, no, Vergara no estaba acá Dale Se supone que según el mapa No habría mina en ese sector Que eviten todos los ejes Que todos sospechosos Mantengan distancia entre ellos Y a cobertura del enemigo Si tienen que devolverse Si necesarios que se devuelvan Se devuelven Que no continúen peleando Contra todo el mundo Que evasión Enséñale el tema de la evasión Vale, nosotros nos vamos con ustedes Dale Hay cualquier cosa que se me decís por la radio ¿Vamos, Vidi y Bruno? Eh... 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 Solamente ayudó a Javier Solamente... Ojalá que me entendió la idea Ya, bien Los mando a esta casa de aquí Y... Los hago saltar hacia aquí No, de hecho pueden saltar al tiro Porque se cubren con el árbol y la roca Ahí está Dale Pero no... Nos van a combatir, se acuerde Sí, sí Pues me voy a llegar aquí Voy a ir con 4 Vale Le voy a decir la orden Y avanzas a tiro con el árbol Vale, si no que se devuelvan Vale, los demás Continuamos Vale Javier, el resto de tus cuadras Continúa tu avance con Paralelo a la calle Copiado Es que mantengo WP4 Estoy cerca del objetivo Prácticamente Eh... Afirmo, una vez que llegue a WP4 He parado Copiado Dale... Slayer Rovete con tu equipo No más Drogo, Slayer se ha incorporado A mi cuadra ya que está más cerca Afirmativo Después se reúne con Royal Royal Royal, ¿cuál me dijiste aquí Tu última posición? En estos momentos Nosotros estamos en Alpha 2 Alpha 2 Copiado Eh... Fíjate que tienen las estructuras Que tengan más cercanas Ve si es posible Tener alguna visión hacia el objetivo Sin que te vean Copia ¿Vamos? No, no Vale Vale Royal, ¿qué pasó? Royal ¿Qué tal? Se me ha enviado el TS Disculpe Tengo un elemento Royal, parece que se cayó el TS De Alpha Panamando ¿Me copias? ¿Me copias? Afirmo, te copias Tenía problemas de TS Volví nuevamente Eh... Me voy a mover al... Echo desde Alpha 2 a 1 Para dar respuesta a la zona Copiado Tengo varios elementos Vemos que está muriendo ¿Qué pasó? Eh... Habían varios contactos en la cota Así que mandé más elementos Darle cobertura Me arrabiaron Copiado, es lo que me imaginaba Entonces... Cancela el tema de la cota Sí... Una vez el título va a no ver Hay... Si... Un volví audio Góndale Un giro 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 Vale, voy a saltar Ahí mandé a mis dos personas, por si acaso volo Copiado Está ahí Está ahí Entra ahí ¡Aleado! ¡Aleado! ¡Chucha! Se me acabó un tiro ¡Chucha! Espérate ¡Ah! Cuidado con el disparo Sí, sí, es que pasé a pegar el mouse con el teclado y se disparó Dale Manda Vergara y alguien que lo acompañe, que lo cubra Hacer una búsqueda del siguiente weapon No, Vergara ¿Lo marcaste? No, 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 deja negativo Voy a tener que tratar de tomar este que está contigo, el Alpha 1-3 Una consulta a Polo, ¿le puedo cambiar de arma al Asensio? Es que el Asensio no sabe mucho de FAA No podí tener especialidad, no podí Bueno Ya chegué Vergara Llévate contigo a Blas Necesito que me despeje toda esa zona de weapon 5, dale ¿Dale? ¿Dónde está weapon 5? La siguiente edificación que tenemos en frente Es más, llévate al Asensio Lleva el amatallador que está acá del lado mío El Asensio y el Blas Ahí los tres Ustedes dos tienen que mantenerlo vivo hoy Chicos, los quiero cubriendo a Vergara Vergara va a ser el que va a espotear la zona de minada Vamos a ver si pueden con esa responsabilidad Dime ¿Necesitas que me suba al segundo piso, Javier, para espotear? Sí ¿Qué cosa es el líder que no te escucha? ¿Cuánto hablaron por radio? No la hago por eso, la hago porque... No, de verdad La hago porque quiero que tomen responsabilidades ¿Te marqué? Sí, gracias ¿Se me avisó? No sé No sé Si aparezca otra gente aquí en seguro ¿Qué pasó, Ben? Que Roger le dijo que se dijera Alpha 2, ¿Po? Sí ¿Cómo está Alpha 2, está al frente? ¿Pero están disparando? Sí, por eso Nah, ya está ahí acá Vamos todo al mismo lado Si nos vamos a juntar, Ben No lo eché de pena Sí, Alpha, pero mandame copiar Adelante Permiso para tirar al puerto un Hunter Afirmativo autorizado Sí Copiado Avisa a tu... Avisa a tu patrulla Lo mismo Javier, avisa a tu patrulla que va a Hunter Vale, necesito que me marques lo que tengas en visual Y si no puedes marcar lo aproximado, dale un aproximado o lo más cerca posible a donde lo estás viendo ¿Nike? Eh, vio un Black Hawk, gas y infantería en la zona, polo ¿Gas? Gas, infantería y un Black Hawk en la zona Vale Uy ¿Repite? Vale, sácamelo de ahí ¿Te lo bajaron? Sí, bajaron a Bruno bajando Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, salió el tubo El imaginado El imaginado ¿Verdana cómo estará? ¿Sí? No te lo gustó Acompáñame 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 ¿Todo por ahora? Eh, quiero ver si ese es de acá Dijo que línea verde, Apolo, es lo más seguro Lo más seguro Lo más seguro Línea verde, no veneno usted Si quieren me siguen, tengo el Micro Dagger ¿Ustedes igual deberían tenerlo o no? Eh, no, hay que ver Al máximo el Micro Dagger se sigue la línea perfecta No, no, no Me está diciendo al Bruno que los fueron a buscar No te la gusteo Puta la ve Conor, ¿pudiste salir de ahí? Es un no Ya Eh, no, ya Alfa para Bravo, informo, estamos De su posición, al Sureco Dale, Vergara, me lo agrupo contigo Repiteme que estoy bajo fuego De Alfa para Bravo, estamos hacia el Sureco De su posición, cuidado con el foco aliado Si es que han realizado disparos Roger, tú estás ahí en Alfa 1-3, ¿no es cierto? Alfa 2-2-3 Ah, copiado Vale ¿Tienes todo tu tropa ahí? ¿No te parece raro que mueras tan rápido? Si ¿No te parece raro? ¿Si? Parece raro pero ahora depende que tan bélico estará el tema del sangrado no, yo le digo que podrían revisarlo chute, la verdad es que está estaminado ¿se acuerda aquí? si, vamos por el camino al momento de nosotros asomarnos desde Alpha 2 hay elementos que nos están disparando ¿podríamos estimar que la zona ya ha sido tomada por enemigos? a ver, desconozco chiquillo, lo de WP5 Alpha 2 2, aliado alfa 2 2, aliado copia Royal, ¿está bien? se me respondió al final, ¿está bien? Royal, ¿está bien? Que onda, caen y mueren en el tiro Pero no, si los enemigos te rematan Ah, capaz que estén en 100%, capaz que sea eso No, pero me extraño que en tu caso no te remate Desconozco Royal, necesito que vea alguna manera de ingresar al puerto Búscate de una manera, yo no veo de aquí, man Copia Javier, trata de infiltrar, o sea, de buscar una manera de pitearte la gas, man Dale Estoy insistiendo que queres que me mande a TK para que me nachen de rango y si esto no, primero Posiblemente Voy a morir, voy a morir No, pero cuerpo a tierra No, no, selecto polo Por supuesto Gracias por mí, vid ¿Qué va a rezar por ti? Pero que, no, Javier, pero que estáis haciendo, men, no, ven por allá Pero men, como va a te la de pitear así No, pero lo estoy buscándola nomás, nada más Ah, no sé, vos, si yo te veo avanzando para adelante, cubo Si, mantengan Voy a preparar el humo Ya, y por qué están todos acá conmigo ¿Se te corte una moto? No, no, no me refería a ti, me refería a que escucho tantas voces por acá al lado Ah Arraigando el pellejo Eh, no, no veo, literalmente no veo la gas Literalmente no veo la gas ¿Querías estar en la calle? No la veo La cubierta parece un robo ahí Está ahí sangrando, vergüenza No, no la veo, no la tiro Royal, ¿cómo va en la búsqueda? Tremendo Está chiquita acá Atento Royal Estamos en combate, nos responde al tirón Pero ponte la mira nomás, si no... Necesito un tirador, alguien que se pitea esa cuestión De estática cualquiera ¿Me hablaron? Hay una estática, hay una gas... Ya, ahí veo contacto, perfecto, ya Es que me estoy empezando a aburrir, ya Y... Necky, acompáñame Informo que cayó Royal, mando Vale Está la lésera Copiado Necky, necesito que me cheque una mano, necesito ver cómo podemos acercarnos Vamos a ver ¿Cómo puede acercarnos? No, 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 si detenga que... Hay una roca Alfa-22 Y... le brinde apoyo a la escuadra de Royal Alfa-22 está acá A más que si me da tiro gas o el infanterio les tiro HE nomás Claro, no recuerdo una revisada, si no tiene un motor aquí en el pecho Vale Equipo Alfa, ¿me copias? Está bien Aquí equipo Alfa Recuento, ¿cuántas gente le queda? Tenemos a 3 abatidos y los demás nos estamos recorporando en el punto Copio, ¿a cuántos quedan vivos? Sí Ya, deja negativo Javier Mira, VI S-A-12 Copiado Si, si Date vuelta por la principal Te vas por detrás de las casas Putala, gustan, paren el escándalo Disparen al enemigo Si es que enemigo No, se le están disparando a alguien que está de pie allá Tenemos aliado hacia el norte Ese ha aliado Ya Tenemos un par de roquilas más hacia adelante a por donde van a ir Javier, mira Te vas por detrás de esa cuestión Detrás de las casas Y fíjate, ahí abajo hay una roca que te vas por la derecha de la roca y trata de empezar a presionar Si es factible, pero no vayas con todo tu equipo que te lo van a bajar Mantén distancia Una especie de avance escalonado ¿Está bien? Si, estoy equivoco Si, vayan todos nomás Yo creo que me quedo con el puro negra ¿Está avanzando? Si puede, tenía tiros de acá, si Ya, y ahí se reúnen con los chicos Listo, perfecto ¿Está bien? Si, si, están llegando desde el área donde supuestamente vienen en Peñalba ¿Está bien? ¿Está bien? De Alfa, para adelante Adelante Mientras toma cuadra para chico, mientras me reúno por ahí Copiado, por si acaso, te va a pasar la escuadra de Javier por detrás, va a empezar a hacer un gancho derecha Copiado ¿Hm? Estoy tomando por el lado izquierdo, en intermedio de los árboles, pero cuerpo tierra Y ver si pilló el artillero de esa calle, la jugaba a partir Eh, si, me preocupa un poco tu seguridad, que crees que te... Me pongo casco Ah, no, guay, si Si, porque los chingles le mandó una patrulla al... Si Entonces te va a mandar a ti también una patrulla, va a... Viene subiendo la gas, parece Te está moviendo Gase de movimiento, no tengo visual, gase de movimiento, no tengo visual Atento nomás De Alfa Panamá, te informo, eh... El especialista te va a batir un tanque, de una gas Afirmativo, autoizado La tengo a la vista, la tengo a la vista No, déjala, déjala Está entremedio Está entremedio del agulito de aquí Dale, mantén al artillero Si viene... Si viste que va a empezar a venir para acá Le dais un headshot y te cubres De Bravo para Alfa, nos acercamos a su... A su punto, Alfa 2-2 Copiado, los elementos ya tienen conocimiento Si te ruchean, Javier, te metí a las casas que tenías hacia el Echo Whisky, perdón Copiado Esa hueá es tanque, creo que tengo a la vista cuando vea... No, creo que no te va a vivir bien No va a vivir nada Tengo la tontería del tanque que está alrededor, ¿eh? De Alfa para Bando, vamos a tratar de ingresar por el lado sur, norte del complejo del puerto Ya, para dar una mejor cobertura, la TAC empieza Eh, autorizado, eh, ojo que hay patrullas rushando en el sector Copiado Y cuidado con el campo minado De Bravo para Mando, informo, vamos a hacer un avance por el lado Echo de punto Alfa 2-2 Cuidado, tropas subiendo Disculpa, perdón mi precisión Enemigos te van subiendo desde la base Repita Enemigos van subiendo por la roca, hacia la base Hacia donde están ustedes, Alfa 2-2 Copiado Trata más hacia la derecha, hacia la derecha O busca el mejor camino, que tenga cobertura con algo Copiado Copiado No voy a tener que ir yo a darle el camino, por lo menos Qué chico de que sean de demanda de nosotros, ¿no? Eh, Javier, te recomiendo hacer un escalonado Eh, Royal, que tu equipo le ayude Copiado Copiado, estoy batiendo un contacto y avancemos Informo, eh, tengo varios elementos Apuelo, atrás de nosotros, atrás de nosotros Tengo varios elementos, ¿qué? Varios elementos en 2-2 dando cobertura al avance de Bravo Ah, vale, vale, perfecto ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, 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 acá no Me estoy cantando Ahí yo quiero Otra cuestión, se me sube Royal a la roca esta mano El disparo vino Desde el Noreco Y ahí se está movilizando Otra roca contra esto Vehículos movimientos, atentos, Royal En el hotel Royal, confirmame Si, afirmo Javier, si lo ten en vista primero, te la pite ahí Afirmo, afirmo Si, afirmo No, no No, no, no Vamos a coger El tanque, una armata Soló Royal, ayúdame, tengo la armata encima Ehh, le equipamos para acá ¿Está guardando a la izquierda? Si, está en esa dirección donde estoy apuntando Gracias, gracias Puedo En eso está bien piscinito Uy, está al lado de nosotros Si, por eso No los veo, men No, no, se cambió el uno al otro, pero no estamos a la izquierda Cuidado Ah, Paco, lo que parece que El disparo que recibí anteriormente, es inmunidad de acido TK Mira, mira, mira hacia el... Hacia el 20 Entró, ¿cómo se encuentra, man? Ah, se lo ve, sin novedad, gracias ¿Lograron pasar? ¿Vamos aquí con ellos? Están demorando mucho Vamos por acá No, 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 era para Bravo Ups Ehh... Eh... ¡Mando está en movimiento, Alpha 2-2! Copiado, Debra Copiado Vamos a volver Te espero en la casa Un buen tiro. Estoy manteniendo la caída. Ahora tenemos que dar una experiencia. Cúbreme aquí. A ver si tengo un tiro de aquí. Se sube arriba. Copiado. A cual lo tenemos, otro tanque. ¿Dirección? En dirección 45, entre medio de los complejos. Alfa, perdón. Necesito que mueva el resto de su equipo en dirección del objetivo. Copiado. Bravo, informo, estamos en punto verde, cerca del resistor. Copiado, veo, no sé si es un tigris o algo así, veo un vehículo de transporte enemigo. No tengo un visual manto. Dentro del complejo, no sé si está humeando eso o algo que está al lado. Sí, el vehículo está humeando. Copiado. Alfa, tengo camino casi libre hacia el objetivo. Necesito que se empiecen a mover. Price, a la derecha se puede ir, man. Dele a Alfa, a tu bando. Informo, aquí Alfa, tenemos caído a Royal. Copiado, botas. Estamos muriendo muy rápido, man. Bravo, entrando al recinto. Estoy casi seguro que no es un tema de que es negligencia de ellos. Yo... Yo lo he visto, Juan, fue, man. Una de las dos, se volvió algo en el ACE Medical, pero... Sí, estoy seguro que tiene que ser de las EMA, man. Pues los contactos están rematando Ben. No, pero aquí no te remató nadie, porque está ahí salvable. De Alfa, para mando, informo. Todas las casas del puerto están tomadas por Fernandes. Copiado. Vamos a mantener el perímetro. Cuando estén todos en posición, vamos a hacer un ataque de conjunto. Y vamos a empezar a hacer ese QB con harto cariño. Enemigo, espera, espera. No cansé, se me escondí a traer el árbol. Royal Deal Alprice. Mantén un poco de... Royal Deal Alprice, que por el sur le está llegando un enemigo. Desde el bosque. Lo que es. Price, trata de decirle a tu mando que te mande a ese sector. Cúbrete con las piedras, dile. Para abrir ya. ¿Me copiaste? ¿Me copiaste? ¿Ve las piedras que tengo en ese sector? Dile a tu mando que te mande para allá, para ese sector que yo te dije. Y que llegues, tratas de llegar abajo con tu equipo. ¿Con tu equipo? ¿Estás con Mae? ¿Con quién estás? Estoy solo. ¿Y por qué estás solo? Porque el poncha es bajoso y yo me quedo acá. Shit. ¿Va a ocurrir una con el poncha entonces? ¿Coordina cuánto mando a ese tema? Ahí es loca. No. Estoy bien. Dale. Dale. Ay, ya, 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 ya. Y no por falta pega. ¿Ya? ¿Bajamos? No. Aquí mando, estoy bajando yo también. Enemigo. ¿RB te manda? Adiós. No. Hola, guaso. Ni que sonar el poder. La cagó. Eh... Bajando. Estoy bajando a la... Copiado. Repártanse el complejo a la mitad. O de lo contrario, vayan marcando las casas que van limpiando. Debrao, copiado. Marcando. Tienes que se mataron. Hay un muerto norteamericano. Si bien aliados caídos, muertos, quiten el chapa por favor, si tiene. Copiado. Mira el desgraciado. ¿Por qué estoy cuerpo de tierra? No, se me arrancó. Ayúdame. Está en el... 714, ahí abajo. ¿Tenés granada? Debería. No, ya tengo puro humo. Por espacio. No lo veo en esto. Se topó con el lado de ustedes. ¿Vos te lo pidió a este? Pues si le entro a... Y cubre el sector donde te lo viste última vez. Yo voy a ver por la derecha. No te voy a buggear. Muy bien. Aquí va. Vale. Ok, aquí fue un chanelo a mando. Estamos en el punto tirador. Punto tirador, dame un segundo. No. Encárgate con la mayor... Copiado. Afirmo, necesitamos limpiar el sur. Todo el sector sur también. Si quieren van en conjunto con la otra escuadra... No lo mismo. Me rompí la cadera. No te creo. Ah. Mira. ¿Puedes cerrar, por favor? Puta que te voy a sacar una foto. No te voy a ver. Jajaja. Pero ahí no sé. Jajaja. ¿Estás haciendo perimétricas de bala? Jajaja. Tiri tiri. Jajaja. 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 No, no estamos haciendo mucha ayuda aquí. ¿Vamos para la derecha? Bien. Vamos. Aquí mando para las dos escuadras. Estoy en la ladera del cerro frente al complejo. No me viene a abrir fuego. Copiado. No, no. Debraba por alfa. Me siento apoyo médico. Tengo a dos de la escuadra caídos. No tengo grave edad. Shit. No te da bonito. Como de alquipa ya parece. Michelle. Ah visión. Jajaja. Jajaja. No me muero. Ha venido. Ha venido, ha venido. Ha venido. A ver si les dejo. Jajaja. Es un gato de verdad, un sonido de... No, es mi gato, es mi gato que está bailando Para toda la escuadra, SQV es pasivo, vayan lento chido, tómenselo muy calmo Si hay alguna anomalía, cualquier que se vaya a lo loco, me avisan Copiado, de bravo, copiado Esta es mi arma preferida ahora, ¿cachaste que me pide un 1 de una? De un par acaeo o de... Está muy buena no Lo único que tiene poca palita, así que hay que saber tal, hay que darle a la primera Cerro No, pero por lo mismo no se calienta No, no es el de tirador El otro, el de cerro Ah, uno que anda extrayendo por la primera misión que se usó el mod Sí, el calibre 50 en la calle están goleando Disculpe Calibre 50 en la calle están goleando, por eso los carros están muriendo rápido Eh, se vuelve, ¿pueden flanquear? Chiquillos, ¿qué está pasando con la calibre 50? ¿La pueden flanquear? Vamos, flanquémela No, vamos Eh, alfa, Javier, alfa parece, ¿es cierto? Sí Eh, ellos son los que cajeron Ah no, Javier, es bravo Ah no, Javier, es bravo Ya la calibre 50 ahí La calibre 50 muerta Y la del otro plano Tiene que haber una Ya por el ángulo tiene que estar Vamos ¿Está ahí silenciado? ¿Está ahí silenciado? Barro toda la malla, mando, está entrando por el lado sur del pueblo No me agarra fuego Ah, hay un árbol por la alesera No hay nada ¿Viste que están muriendo alguna vez? Ah, será porque nuestro chaleco va siempre desistiendo mucho más que este Viene que, no hay cobertura, así que tienes que sacar la cabeza, así que, con el que guste, me tiré perra Viene Shit, ahí viene el amigo de R. Asómate aquí No, vete, me vio Asómate aquí, le dais un puro toque al que está en segundo piso, justo en esa dirección Un puro toque Bruno, grabando, mando Javier, cayó, tengo a Guancharelo, está caído, Solí, caído, Marcelo, caído De la escuadra de alta y Javier también Y escuadra Bravo, Javier Tenemos otro mal aquí en esta casa Copiado Ahora hay que entrar Atrás No, derecha No lo veo Al final Muerto, muerto, muerto Pede fino, escuché otra más Muerto Está muriendo mucho Capaz que sea lo que tú decís, porque el chaleco tiene menos protección Eh, Bravo, tome a todo el equipo caído y entre al punto tirador Seguido, nos llevo para allá Bien, y que vamos a tener que entrar a hacer choque Toma de dos, ponte al otro lado Ponte de dos, voy a abrirte un poquito la puerta y depite lo que hay dentro Uno Dale Dale Paso táctico Dale, entra Dale Agárate Sí, voy a ir a tomar arriba Vete me voy a poner el seleccionador Bien tío Un segundo Descanso Vete ¿Vete? No tengo seleccionador parece Si tengo Vale 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 Cuidado tu derecha Vale Estamos Segundo piso Y aquí está difícil Ahí está Me cargo Me cargo de esta altura Te cubro Sí está Sí Cuatro más Me voy a armar Bravo para el mando me recibe Cubro de la torre te acuerdas Cubro de la torre Adelante Tengo Cuatro Hombres caídos Y tengo solamente Tres En pie Incluyéndome Copiado Mantengo en posición El Necesito el reporte de la otra escuadra Te abro Tres 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 Un segundo Voy a abrir un poco Ya Ya Mando desde el sur Bravo para el mando Estamos en el punto tirador Tres Tres Cubro ¿Han encontrado alguno en el aliado todavía? Bravo negativo Alfa Alfa No Salimos Yo creo que salimos por... A ver... ¿Probamos por acá? Sí Pero igual le he hecho una mira Uh, me voy a... No, voy a cerrar Tres Tengo que dar un patio abierto ahí Dale Vamos por fuera En la casa En la casa Está ahí No, puede venir un enemigo por ahí Tienen que estar en las casas Vale, continúa Cuidado al... Al bosque Y esta parte está brígida No Ahí en esa casa Y posiblemente ahí en la casa Hay bastantes Si Tratemos de ir al frente a nosotros Dale, voy a... Tirar, saltar a los sacos Derecha, derecha, derecha Se están rodeando derechas Escuchando un amigo la derecha Eh... De vis para mando ¿Cómo se encuentran? Estamos bien, sector sur Marcamos con punto negro Eh... Vamos a comenzar a limpiar el frente Copiado Ah, está en esta casa ¿Pero? En la casa... Eh... Escuadras de Alfa y Bravo Se encuentran levantando gente caída De ambas escuadras Copiado Me encuentro en la principal hora Cuidado, Polo Se sucede Arriba del techo Arriba del piso De la casa al frente Muerto Cuidado, Polo Se sucede Arriba del techo Eh... Eh... Dale, cuidado atrás Eh... Dale, cuidado atrás Esa es mi defensa Esa es mi defensa Álvaro ¿Yo? Negativo, happy Álvaro, ¿me escucháis? Afirmo Segundo piso No, no, no No he visto balas Eh... Yo no te he disparado, men Bueno, yo... Tengo que decir que... Intenten es... Entrar a los derivados del punto tirador Que ahí están expuestos Copiado Eh... Tranquilo, después analizamos la situación Después vemos ese tema ¿Me llame? ¿Qué estico? Dale, me voy Me llame, me llame, me llame Dale 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 Me agajo Wow No lo veo 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 De la casa, de la casa Acá la bala Recargo Sí, está huelendo Está huelendo No, por fuera ¿Está bien? ¿Qué? ¿Lo borraste? No, no creo Va a volver, va a volver Voy a... Uh... Uh... ¿Qué? ¿Para la cara? Más de lo que pensé, ven Yo me... ¿Pero me puedo ver? ¿Pero me puedo ver? ¿Pero me puedo ver? ¿Pero me puedo ver? Yo también en el pecho, ojalá que no se me infle la cuestión con sangre o con otra cosa ¡Izquierda! Ya, vamos para el escándalo Puta, qué pesado ¿Estás bien? No Eh... Mando, ¿me escucha? Tengo la vuelo caída, tengo la vuelo caída Interrogo órdenes Nos encontramos en... 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 En punto tirador Si puede seguir... En... Copiado Bravo Nos vamos a dirigir a punto Vergara Vamos a hacer limpieza desde ahí Hacia hasta... El puerto Voy a necesitar ayuda El... El... Creo que el paeseco será donde estamos con el abuelo En el punto Vergara Un poco más hacia el... Sur Echo Estamos con el abuelo Estamos con el abuelo Estamos dentro de un... Un complejo Es simplemente que vaya en el intento Copiado, nos vamos a escasear Ya Está muerto, abuelo Está muerto, abuelo No hay, ¿no? Vuelta y disparó cuando se... Ambo más pequeño que había oisisible ... Dorado Me están metiendo, todavía no estoy con piebre Estoy... ... mal Me están metiendo, todavía no estoy con piebre ... mal Pero no puedo verlo sin, pero... No estoy levantando ¿Visitáis de apoyo médico? Más que eso, por si nos vienen a cocher a alguien que nos ponga a cubrir ¿Me puedes marcar tu zona, Neke? Para mandarte a mi médico para allá No vamos a sobre, ¿no? Copiamos Y aquí, Alfa, estamos terminando de despejar el sur del pueblo Punto no vende, punto no vende Copiado, Bravo, nos dirigimos a punto no vende Salto Salto ¿Es que está por ahí en la puerta? Entra, entra Salido Que pejen las casas, cabrón Pacheco Ven Ponte la sangre Atento aquí, parece que tenemos aliados Ya Que pejen las últimas casas y las marcas oras Ay, si no! Que sapinada, del barco Que tal, está acá Alguien, que me apoya aquí ¿Cuál está el cambio en el punto noviembre? Estoy bien, pero necesito apoyo acá ¿Bien? ¿Todo está el cambio en el campo? ¿Como está el cambio en el campo? No, estoy en el campo no Me estoy en el campo no No, estoy en el campo no Royal, eh, los demás de Alpha estamos en el punto... November ¿Qué me hiciste, Pacheco? Apoya a los Pancha, Alcucha Dale, necesito que terminen de despejar esta zona y vamos a tener que ir a... ¿Cuál es la zona que faltan por despejar? Los demás de Alpha estamos en el punto... Eh, vamos a despejar toda la zona de November, Nengue, y nos vamos a dirigir a la bandena azul La, en la escuadra de Bravo La N Recibido Eh, Royal, ¿está ahí? Gracias, ahí se dice, escucha mejor, Juan, ya lo escucho, porque son acelerados Pacheco, procede en Montero Ok, Pacheco, voy a estar cubriendo que está la luz que se encuentra Pedimétrica, Carlos, protejan al Nengue Pedimétrica Adiós R.P.T. Solis Eh, no es totalmente seguro, pero avancen por el tour Por el Wifi del puerto A ver, déjame un hombre más que nos curra y... ...el otro me arrojo, vamos Dale, vamos a circular Ni idea, vamos En el punto November, alguno Y otro está en el punto tirador, eh, levantando a Broderío Se supone que estáis bien Esto pone un poco más de... ...de salina ...de salina Dale Se ha ido con el rollo... ...con el apólamo o a girarle a la grasa No, está listo No, sí está listo, se le ha dado una saturación 28 Antigén con 28 Dale Esperen al Royal allá Si ya estamos cubriendo al NEC Hay una cuestión allá que dice Colocar carga de franqueo Si, hay que hacerle Cubramos al NEC y cuando se levante a vuelo nos movemos Mato le informo Te interrogamos, tenemos alguna Carga Breacher, porque tenemos Una entrada a la cual nos podemos ingresar ¿Dónde está? Marquen la posición de la casa ¿Dónde está Breachable? Copiado, marcando Rodela El pibe creo que está con el monte Breacher No tiene carga Pero dice que tiene una opción para ponerle Algo, decía Solís Sí, una opción de poner Carga al no sé cuánto, listo está ahí O al Solís parece Chavo Solís, encárgate Pero vela ¿Vela si podéis poner algo? Porque creo que está Marcado como sin interrogación Verde, Apolo Copio, rodeen el sector Hagan un perímetro de esa cuestión Copiado, bravo, rodiendo Se destruye el Parapolo, me copié Adelante Tengo contacto en Alfa 3-1 ¿En qué parte? ¿Cuántos minutos se van a empezar a quitar? Alfa 3-1, copiado Prioridad, Alfa 3-1 Hacia el norte Cubran ese sector primero Y ya Estoy tratando de hacer limpieza con granada Ya que es buena Copiado, ¿con quién? ¿Estás solo? Solo porque tuve problemas Ah, ya le expliqué Tengo que bajar Copiado, chuta, no le contesté Capi que está hablando Dale, gracias Avancemos, tratamos de hacer algo ¿Qué pasó ahí con los chicos? ¿Qué pasó? Asustaste, Ben Drogo, mando Brinchamos esta puerta Ese fue cuando me mataron Porque no tenemos cargas de brincha La quitaron del motor Por si acaso Vale, dale, dale Vale, gracias, Ben ¿Aleao? ¿Y la probaste? Ya, entonces hagamos esa cuestión Sepárense Denle espacio al brincha Ve si funciona Ya, tengo otro espacio Voy a abrir la puerta Voy a asegurar el complejo Para Blackhawk Para extracción ¿Quién está hablando? American, vamos a entrar en la construcción Capi Dijo que tiene asegurado ¿Puedes reunirnos? Perimetro Tenemos que tener asegurado Perimetro Para cuando venga el flasco ¿Qué es tu nombre, señor? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué está hablando con nosotros? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Next to the ship We need extraction, please Next to the ship We need extraction, please Sure, I can follow my man I'll follow Okay, they follow us ¿Cuánto quieres que la persona que murió Lo ponga en una bolsa de cadáver? Tómale la chapita Una tenemos Una tenemos ¿Por lo está hablando Caballero? A ver Mr. Mc Donald Ah, Mr. Mc Donald is here Eh, aquí vamos para la banda ¿Me copias? Adelante Eh, órdenes Estamos cubriendo el punto sur Punto eco Y el punto norte Eh, creo que No, jeje Mi error Eh, ¿ustedes aquí, por favor, señor? Chiquillos Eh, terminen de asegurar el sector norte Y vamos por los vehículos Este se está arrancando Debrago copiado De Alfa copiado No se impactó en el que está con nosotros No, si no es Mc Donald Apolo se va Ah ¿Se está yendo? No importa Para toda la Maya El resto de la tropa Que no está en el norte Nos juntamos con ese Con ese Grupo Eh, Mr. Mc Donald Eh, follow, please We're heading north Se la dio Acá tenemos Un puro cadáver americano Polo, por si acaso Copiado Nos vamos al norte En dirección a los vehículos Copiado La encuadra, bravo Está terminando de despejar El recinto del muelle Y nos dirigimos Hacia Los zonas de vehículos Copiado ¿Los americanos nos siguieron o no? Eh, no Está, no está Adentro todavía Se no va a quedar Pero está Lagueado Eh, no sé Trata Trata de ver si puedes tomarlo Ah, sí Trata de ver si le puedes tomar presión Eh, no hay vienes Ah, viene uno McDonald's Sorry, I have a light We're heading north Can you see me? ¿Dónde están sus... ¿Sus hombres? ¿Sus hombres? ¡Papá, apí, 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 apí Oh, sh** Casi Fair Class Cleaning Adelante Vamos a avanzar hacia el norte para terminar de eliter la fastidio Afirmativo, vayan avanzando, yo estoy con el... con los RENES, entre comillas que nos están siguiendo, vamos detrás de ustedes Llegamos hasta el sector de los vehículos, eso sí, los ingenieros primero I'm advancing Mr. Mcdonald Mcdonald Don't try to fool me ¿Alguien tiene vista Mcdonald? Ya vamos, 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 vamos Naked, encárgate que te siga Interrogo posición de los vehículos en pa 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 Mantengan un segundo Tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 No, 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 está Necesito un ingeniero acá, en el sector norte No se puede, no, no Espera, espera, espera Cuidado UBICACIÓN APOLO Apolo, no se puede reparar, tiene que caer en el botón principal Vale, gracias Apolo, mira donde estaba el buen Dale, dale, cubren, necesito que me ayuden a vendarlo Los demás cubren Oh, no lo veo, no lo veo Apolo Ayuda a vendarlo los demás, uno cubre Blasto cubre Vale, en qué radio está ahí Dale, entonces otro que cubre Ah Apolo Es que estoy, estoy viendo Vale, vale, vale Vale, vale No, no hay manes Voy a tratar de ponerle sangre Tiene mucha sangre perdida Estoy, estoy en sangre, estoy con sangre Otra vez Otra vez se lo salvamos Claro Eh, continúen el chiquillo hacia el norte, entonces No me haya caído test El McDonald's subió el Blackhawk, por sea que va copiado No movemos Revísalo entonces No sé si Es salvable el Blackhawk No se a mí es de plasma Cuidado con colocarle más plasma Si, ahora me he ayudado a dar cuenta Ya, todo tuyo Un ingeniero Ahora sí se puede reparar Ahora sí se puede reparar Eh, McDonald's Está adentro Está adentro Está adentro Está adentro Pero no, que estaba ahí insalvable Ah Ah Ok Eh, Neke Marca la posición porfa Price, tú, tú nos vas a llevar La posición es la que estamos ahora Afirmo Y que para que hagan un perímetro alrededor de este sector Perímetro alrededor del sector Bravo Hotel 100 metros Claro Repito para las cuadras Perímetro 100 metros alrededor de Bravo Hotel Copiado Todas las escuadras Todas las escuadras Todas las escuadras Nos vamos a ir en un Blackhawk Eh, necesito que me digan cuanta gente tienen Alfa Eh, RPT Cuanta gente tiene Alfa Hasta el momento somos Que andamos juntos 5 de Alfa Los demás no tienen Copiado Copiado, Bravo ¿Quién está en Bravo? Aló ¿Bravo? ¿Bravo? ¿Bruno? ¿Me copias? ¿Número de su gente? 5 personas actualmente voló 6 conmigo Copiado Perímetro alrededor de Bravo Hotel El 100 metros Estamos esperando reparar la reparación del Choco Nos subimos todos Y nos vamos Se sube primero alfa Perdón Se sube primero alfa Si, alfa Y luego Bravo Se sube primero alfa ¿Cómo va la reparación Solís? Eh, Price, bájate un poco Si no me equivoco está listo Eh, Price, confirmame si se puede utilizar Ahora No te prometo nada Mira, está en amarillo Sirve Si Ya Ya, chiquillo Vayan Los pilotos artilleros Si no son pilotos De alfa para mando Informa total No hay miembro Copiado Necesito que todos los que quepan Al Al asunto Al Chapo Todo lo que sea en alfa Copiado, voy a priorizar médico y herido Está bien O sea, creo que ya no se puede acabar Enciende A ver si funciona Ya, alfa Arriba Bravo, mantiene el perímetro hasta que suba completamente alfa Copiado, Bravo, copiado De alfa para mando informo Que mantenemos el sector o abordamos alfa o Bravo Bravo Alfa, repito Todo alfa a bordo Y Bravo, mantiene el perímetro Copiado Copiado Bravo, a bordo No se puede ¿Verdad? Estar Que sí . Bravo, a borde ¡Vale! 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 Si no cabe más gente váyanse nomás Repito, si no cabe más gente váyanse Despegue nomás ¡Vale! 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 ¿Quién es aquí acá? ¿Quién es aquí acá? ¡Vergara! ¡Vergara! ¡Hace los vehículos! ¿Quién es ahí? ¡Vamos! ¡Vale! 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 Aborden, va Tocatierra y aborden Tocatierra y aborden Tocatierra y aborden Tocatierra y aborden Pero no, ya río Tocatierra y aborden Tocatierra Tocatierra Vamos Sosa Vamo Vamo, no importa Vamo, de aquí Vamos, piloto genérico Davies, come on Davies Come on Davies Come on Davies No nos quedamos Eh, no hay espacio Eh, que se muera la Y se acercamos a Davies, y lo llevan en que ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Pero el apoyo es piloto? Vergara también es piloto Ya, dale Vergara Dale Vergara, maneja ahí Adiós Davies Yo le disparo Todos arriba de Chopo, vamos Subete Bruno, apúrate Ahí estamos Adiós Adiós tía pa ti Adiós tía pa ti Adiós tía pa ti Oye Javier, ¿está aquí arriba el Chopo? Si, estoy como piloto Yo veo solamente La polvo ya en verdad Me está ocultando Con su barba po Digo bigote De la mitad de la partida Te vi, creo, como falta arma No se, arma con la pegada Arma y sus voces Bueno Oye, ese último que me mató Yo pensaba que era uno de abajo Porque estaba haciendo como pelimétrico ahí toda la esquina Estaba todo en la esquina Estaba 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 apuntando ahí, que algo Como sobre el cine Queje a prueba Oye, pero el Marcelo estaba rojo En lo que era cabeza y pecho, bueno Pero lo salvaba o... No, bien, bien por eso, bueno El poderito se le ha caído cada rato, man ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? El Cora, no creo que se le hicieron internet ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Corre, arma, trena este tablet, man No, porque no sé Me veo al Price, man Price, devuélvete Price, vamos en un Little Bird Ok, voy para allá Julio, listo No importa Está en el lugar seguro No importa, está en el lugar seguro Es que el tema del asalto acá es medio rígido Así que tienen miedo que lo roben en el chapa Dale, a ver cara, aprieta el air key Está prohibido Está prohibido el air key El air key se le baja de rango Claro, y no estalla ¿La foto de Alexis está chirminando a Messi cuando está llorando? No Vámonos Pues, pero la idea de la derecha Mira, mira el talento No, me estira Pergala, por favor, no lo hagas Ya Price de briefing Y sería Price de briefing Price de briefing Que lo aprovechen Porque la derecha Deja No, no No, no